Música Yo tengo una novia, está muy bonita, sus ojos azules, su boca chiquita La abrazo y le beso, su linda boquita, que chula es mi novia, parece una muñequita Que chula es mi novia, parece una muñequita Sus amigas me dijeron, que ella era muy bonita, que otro novio que tenía, le decía la flor marchita Me fui a la cantina, me eché mi tequilita, en el fondo de mi copa, yo miraba su carita Y en el fondo de mi copa, yo veía a mi muñequita ¡Ay, don Pedro! Música Los besos de amores han sido fecundos, los besos de amores han criado los mundos Amar eso es todo, querer todo es eso, los mundos brotaron al eco de un beso Los mundos brotaron al eco de un beso 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 Al eco de un beso